Vamos a realizar la siguiente división, 5 enteros entre 4 tercios Lo primero que hacemos es dibujar una línea horizontal Colocamos el primer número aquí arriba y la fracción aquí abajo Ahora al número entero le vamos a poner un 1 abajo para convertirlo en una fracción De esta forma, y aquí vamos a aplicar la regla de la herradura Multiplicamos el número de hasta arriba por el número de hasta abajo 5 por 3, 15, y ese lo ponemos arriba en una nueva fracción Y multiplicamos los dos números de en medio, 1 por 4, 4, y ese lo ponemos aquí abajo 15 cuartos es el resultado de realizar esta división Intenten ustedes ahora realizar la división 7 quintos entre 4 enteros Y en el próximo video les muestro la solución